La realidad, uno tiene que partir de esa base, que siempre hay un porcentaje que nunca le va a gustar. Yo pongo algo en Twitter, de lo que sea, y tengo un porcentaje que me sigue, que se yo, y hay una parte que me critique, que me putea, que está bien, bueno, es su opinión. Yo no voy a cambiar mi opinión porque ese grupo sea poco, mucho, o mayoritario, voy a seguir con mis convicciones. Yo soy de los que creen que el tipo que se sube 50 centímetros por encima del resto tiene que decir algo interesante e importante. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir que el espectador viene y entrega su vida esas dos horas que viene a ver un espectáculo. Si yo no soy sincero con él, lo estoy estafando, lo estoy estafando. Hay gente que dice, yo la hago a Taquito, la sé por donde se me. No, no es así. Para mí la función de teatro, todas las noches es distinta a la noche anterior. Porque hay otro film, hay otro film con la gente, hay un ida y vuelta distinto porque la gente está o preocupada o no, o viene alegre y se divierte de otra manera. Y uno lo percibe desde arriba. Y si uno no consigue esa energía y de vuelta, está mintiendo, es un farsante. La hago y chame, voy a mi casa. No pasa por ahí. Con el periodismo supongo debe pasar lo mismo. Me pide una nota y digo, no, mirá, te agarro, corto y pego, ¿no? Es decir, esto era poco acá, poco allá, aquel disco, otra cosa, y habló una cosa. Y no soy sincero conmigo. Me puedo equivocar, quiero decir, puede ser que lo que yo diga no le caiga bien al 90%. Bueno, mala suerte. Es un riesgo. Quizá también es cierto, y soy sincero en esto y quiero ser sincero, que la edad de ustedes, uno tiene que negociar un poco más. Esto ya es real. A mi edad yo me puedo dar el lujo, económicamente, por lo que sea, decir, no, no quiero hacer esto, no me gusta. Pero sí, en la edad de ustedes, donde digo, che, pero me precieron de trabajo, bueno, mirá, no es tan denigrante, puedo. Y sí, probablemente, para instalarse tengan que... Perdón, voy y vengo, pero ayer ponía un ejemplo. Hace muchos años, yo vendí los anillos con mi mujer un sábado, que no teníamos para comer, en Pablo y Mauri. Una collería que hay que saber, que tiene más de 60 años. No teníamos para comer, entonces le digo, pero cobrábamos el miércoles de la próxima semana, entonces, un sábado, y vendimos los anillos. Y, bueno, este... ¿Lo vendíamos o los empeñábamos? Lo empeñábamos, lo empeñábamos. En realidad los vendimos, después los compramos otros, entonces los premiamos. Pero bueno, a lo que voy es con ese dinero, bueno, pudimos comer esa semana, estamos tranquilos. Pero, en esa instancia, y un poco después, me llaman a mí para hacer una publicidad, que era la de mentiolate, del tipo que va cabalgando en una cosa y que recibe una flecha. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes la vieron por ahí? ¿Mertio qué? Mentiolate. No, era así la publicidad, mertio qué, mertio late. Exactamente, esa publicidad. Y yo dije que no. Y me pagaban muy bien. Y dije que no. Quiero decir, también aparecen las convicciones, aún en el momento de necesidad de decir, ¿qué me da a mí esto? ¿Un poco de dinero provisorio? Y, bueno, elijo que no. Y inmediatamente después de eso, pintando, no inmediatamente, mucho tiempo después, pero quiero decir, para poner dos ejemplos que se equiparan, trabajaba en una obra en cooperativa, haciendo una obra que se llamaba El Morino Rojo, la vida de Jacobo Fickman, un poeta extraordinario argentino, que vivía en el Borda, un loco maravilloso, que salía, con permiso de los doctores, y se iba tres, cuatro meses, y volvía a aparecer solo, porque se sentía mal. Está representado, perdón, porque en el corazón yo le digo yo que le ando, está representado con otro nombre, en Adán, Buenos Aires, la novela de Leopoldo Marechal, que se la recomiendo a propósito del loco. Muy buena observación, muy buena observación. Bueno, cuando estaba haciendo esa cooperativa con un grupo de actores desconocidos, yo también, de alguna manera, no teníamos, era chiquitito y no tenía para, tenía un poco de dinero. Y entonces el dueño del lugar, que era a su vez el director del teatro, me dice, tengo que pinta este baño, y no sé, no vino el pintor, y digo, dame los míos, dame los míos, yo lo pinto, no te preocupes, yo lo pinto, y me das a mí el dinero que me sirve, y me quedo para después ensayar la obra y la estrenado. Pintando, suena el teléfono del estudio, estaba yo solo, un mediodía, me llama alguien que me dice, el director Juan Bautista Tañaro quiere hablar con usted, puede ser que los pueda darme a ver mañana. Digo, sí, cómo no. Para pegar el salto de lo que ustedes imaginan, fui coprotagonista de una película en Yugoslavia, la última película de Adrián Guío, un actor que quizás ustedes no lo conozcan. 50 días de Yugoslavia, coprotagonista, con un dinero importante, pintando un baño, me enteré. Es decir, la vida es eso, hay que entenderlo por ese lado también, hay que pensar que también suceden cosas, que uno no puede prever, pero tenés que estar ahí. Si no estás ahí, yo hubiese estado trabajando en una oficina como hice 15 años, y que a instancia de Oscar Martínez haciendo Amadeu, me dice, vas a ganar 10 veces más, renuncia, y renuncié, y ese verano no me lo olvido nunca acá en Caseros, cuando mi chico chiquitito, yo me levantaba a 5 y media, que me levantaba a tomar 100, 20, ya en esa carita, y decía, uy, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿No? Me levantaba a las 5 y media, me despertaba, y decía, pues si no tengo que ir a trabajar, yo renuncié. Bueno, pero seguí. Y acá está el secreto, me parece. Seguir, 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 a pesar de todo. Si es que realmente el amor por eso lo tiene. Chicos. ¿Cómo te lo hago, Gando? Sí. Retomando con este tema de Sagay y la entrevista con Brasil, ¿qué clase de apoyo de parte del Estado reciben hoy por hoy? No, Sagay no recibe ningún aporte de parte del Estado, Sagay pelea contra los medios de comunicación que emiten nuestras obras, películas o series, no documentales, nosotros no pagamos documentales, y de ese porcentaje de la torta publicitaria que a nosotros nos dan, nosotros lo repartimos entre los actores. El reparto de Sagay es justo, pero no es equitativo. Es decir, el reparto de Sagay le va más a los actores que trabajan mucho y mucho menos a los actores que trabajan poco. Pero esto es justo, porque el pago es al derecho de imagen. Es decir, cuanto más trabajas y más se te ve la cara, más cobras. Esta es la realidad, porque te están usando la imagen todo el tiempo. En cambio nosotros, entonces es que si nos creamos la Fundación Sagay, que de alguna manera a los que menos trabajan, con cursos, con talleres, con becas, con apoyo económico, lo vamos, no igualando, pero sí disparando un poco el reparto. Andrea. Mi pregunta era, usted en algún momento comentó que más allá del rol, depende muchas veces del público que tiene en el teatro la actuación, ¿no? ¿Cómo siente que incide esto en el feedback con la gente y en usted mismo? Nosotros tenemos que, a ver, somos seres normales que llegamos al teatro una hora y media antes para adaptarnos, para meternos un poco en la historia que vamos a contar, para ver los personajes. Pero cuando se abre el telón, así le escuchaba a Germán Krauss decir, se pone muy nerviosos. Todos nos ponemos muy nerviosos. Todos nos ponemos muy, muy nerviosos al fin de empezar. y estamos muy pendientes de lo que va a pasar en el pollo. A veces hay un agujerito en el telón y espiamos y digo, uy, está bueno, es buenísimo. Y hay como un incentivo personal interno que no modifica la actuación. A lo mejor no se entiende bien esto. No modifica la actuación. La actuación es la misma. Tiene el condimento casi invisible del feedback. Cuando uno dice así, uy, hay dos, tres, cinco personas. Hay un bajón que tenés que superar en la actuación. Que después se supera porque una vez que sale la obra y en la historia termina de todo, pero que inevitablemente funciona. Yo contaba la anécdota hasta qué punto es. Entonces, apenas yo termino con el Cervantes, me llaman del Teatro San Martín para estar en el Enco Estable y estar con, hacer Barrán Cabajo, con Osvaldo Terranova, con Alicia Verdaxaga, Elena Tassito, Poncho de Gracia, bueno. Y así al Cabo Martín, 1976. El Cabo Martín, en la historia de Barrán Cabajo, se lleva preso a Don Zoilo, que era el que arrendaba la tierra de un terrateniente y el terrateniente viene a sacarlo. Jugada extraordinaria de Quibes Taif, en plena dictadura, para lo cual yo siempre tuve una profunda admiración. El director del Teatro San Martín para mí es el mejor que hubo de todas las épocas. Yo tenía que hacer un recorrido por pedido del director, no sé si conoces la sala Casa Cuberta, que tiene un escenario circular. Y a pedido del director tenía que pasar caminando a buscarlo a Don Zoilo, por todo el borde del escenario, pegado al público, ahí así, pasar así e ir a buscarlo. Y en ese momento yo escuchaba, me dije que con la puta la puta que te parió, te voy a matar, de la gente muy bajito que me decía todo eso. Y yo decía, qué extraordinario que es el teatro, porque esto en verdad sucedía. Esto en verdad, el público sentía que ese personaje era el milico que de alguna manera había usurpado a la nación, como sucedió en su momento, y era la posibilidad que tenían, aún en la ficción, de putearlo. Entonces yo decía, esto que me preguntás vos, qué bueno porque yo estoy haciendo bien el personaje, por un lado. Quiere decir que lo estoy haciendo bien, porque es la que lleno. Pero por otro lado decía, qué increíble que el tipo que viene ahí está viviendo con vos la situación. Y esto se percibe, esto es lo que se percibe. Un tipo como, ahora voy, un tipo como que están las antípodas ideológicas de ese milico. Te lo pregunto por ese, pero lo puedo hacer expansivo a los otros personajes. ¿Cómo lo compone? ¿Cómo lo trabaja ese personaje? La gran pregunta es, si hubiera que hacer a Videla, ¿cómo lo haría? Por ejemplo. Yo soy de los que cree de verdad que nosotros somos generosos un día, envidiosos otro día, odiadores otro día, somos capaces de matar, de bronca, somos campeones, los que somos hinchas de fútbol, lo entendemos perfectamente bien, somos capaces de dar lo que no tenemos por el hermano, somos capaces de dar un riñón por el otro, somos todo, todo. Y todos esos aspectos los tenemos. No te pongo este ejemplo del milico, porque bueno, yo ahí recién arrancaba con mi profesión, pero digo, tuve que hacer la celebración junto a los dos chilenos, con Vicuña y Valenzuela, con Juana Viale, con un elenco muy grande, Lola Membrides, y la celebración en la historia de una familia de Suecia, de Noruega, la ficción, ¿no? Donde en el cumpleaños del padre, un portentoso, un melodita y muy autoritario, qué sé yo, el hijo menor golpeó una copa y pidió atención y dice, mi padre me violó cuando era chico. Yo tengo que ser un violador. Y digo, lo mejor que me podría pasar es que en el hall la gente diga, che, santo, no me parece que era violador. ¿Me entendés? Es decir, para el actor, yo nunca podría, nada, ni se me ocurriría en la cabeza. Pero aspectos míos que no tienen que ver con eso, pero tienen que ver a lo mejor con otras cosas de omnipotencia, de creerte que soga, lo fui volviendo al personaje, el personaje daba para eso. Y esa es la construcción. Nosotros tenemos todo, es decir, si no termina haciendo una maqueta, es decir, ¿qué hay que hacer? Un mal, tengo cara de malo, ya está. No, no, ¿qué aspecto de uno tiene los personajes? ¿Qué aspecto de uno tiene uno que puede incluir al personaje de manera que el personaje sea lo más creíble? Entonces uno saca, por eso digo que hasta el turno del partido, a mi edad, es más un autoconocimiento que otra cosa, mi profesión. Entonces cuando me llama y me dice, ¿te gusta el personaje? Yo no, ya lo hice. ¿Por qué? Porque no me da, no me va a dar. Yo iba a hacer Casa Valentina pedido de Muscari cuando me llama para hacer Madre Coraje, un empleado de la PACO. Primero me llama para Casa Valentina y digo, vengo a hacer el placar con Peretti, con Aguada, y hago un personaje gay. Voy a pedir que haga otro personaje gay. No tengo ganas. No porque no crea que se pueda hacer. Sí, pero quiero investigar otro personaje. Y me aparece en Madre Coraje un personaje de un religioso que cuando le conviene es protestante, cuando le conviene es católico. Y me pareció fantástico usar esta cosa de la falsedad del momento. Hoy lo vemos directamente en la política de la manera notable, pero también es bueno que uno sepa que también está en uno eso. No, 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 no hay que negarlo. Hola, ¿qué tal? Hace una semana que estuvo Rory Serrano acá y comentaba que a través de la actuación fue notando que mejoró como persona hacer distintos personajes y cambió aspectos de su vida. Le quería preguntar si usted notó lo mismo en su persona a través de los años. Absolutamente. Ayer me preguntaban, ya gente mayor que estaba también en la conferencia, en la charla esta, si el teatro ayuda. El teatro ayuda, pero de verdad ayuda. Yo lo recomiendo sobre todo a las personas mayores y demás, porque ¿qué te da el teatro? Primero, te enseña a adaptarte. ¿Qué hace el actor en una circunstancia determinada? Dice, bueno, nada, ahora entra el dueño de Gómino. No, nos revita a nosotros. Dice, no, ¿qué hacen ustedes acá? Yo no tengo que adaptar a esa situación. Tengo que adaptarme. Es decir, ¿qué significa adaptarse? Ver en el momento de qué manera reacciono, qué conviene hacer para que lo contego, no lo contego, reacciono mal y lo peleo. Esto, el teatro, en la ficción, te lo brinda todo el tiempo, la adaptabilidad. Y te obliga, de alguna manera, a entender a los otros, a los otros personajes, hay buenos, malos, de otros. Y empieza también un tema de ida y vuelta entre uno y el otro. Es decir, yo brindo y el otro me tiene que brindar, porque si no me brinda, se construye la relación. En el teatro, se construye entre muchos. No hay un protagonista. Eso es mentira, por lo menos yo lo digo así. Sí hay un tipo que carga por el mensaje de la obra, es el que lleva la... Pero si no se construye con los otros, sonaste. Entonces, yo necesito que el otro actor me diga con verdad lo que está diciendo, porque si no, yo no me lo creo. Y se cortó ahí, el espectador, que es más vivo que nosotros, la viva. Entonces, sí es cierto lo que dice el Roli. Yo creo que te hace mejor persona, porque empezás a entender a los demás. Un poco eso. ¿Sos espectador del teatro? No. Muy poco. Sí me gusta mucho el cine, porque he descubierto, y trato de cuidar eso, que me aburro mucho en el teatro si no veo que realmente está sucediendo la verdad. Me inquieta mucho. Y no soy crítico de los compañeros, soy sincero si de repente tengo que decir, mirá, me parece que... Pero no voy a criticar una obra. Pero me sucede que cuando veo una obra de teatro, si no... Cada vez creo que ahora mi mejor amigo, Marrales, descubro que, bueno, que están las mejores obras de teatro. Dice, bueno, voy a verlo con tranquilidad, porque sé que va a pasar, que voy a ver una gran obra. Y generalmente cuando él trabajaba con Grandinetti, con Arana o con Leilado, todo lo que ellos hicieron fueron... Bueno, lo último estuvo en el vestidor. En el vestidor con Arturo. Quiero decir, yo disfruto eso, porque sé que Jorge es como yo, no se metería en un material que no es sincero ni verdadero. Pero cuando me toca ir a ver una obra, y me invita a una obra de teatro, trato de escaparme de alguna manera, porque percibo que si no me gusta, empiezo a inquietarme mucho. Me pone mal, porque yo sé que el actor de teatro, el espectador de teatro, cuando Laura no le gusta, se aburre mucho, y yo lo veo, se ve, se ve el espectador de teatro. Se acomoda así, o el que está bostezando. Se ve eso de arriba. Entonces, uno percibo que la obra no le gustó, que puede pasar también. Puede pasar que no era el estilo de obra que quería, por ahí venía a ver, quería ver divertirse y no era divertirse, todo lo sucede. Pero en verdad, pasa que no soy un buen espectador de teatro. Me gusta cuando la obra es buena, ir a verlo. Por ejemplo, cuando viene un grupo que está afianzado totalmente, hago unas obras de todo el cachire, y lo vea, he descubierto una obra extraordinaria, que quiero que termine ahora, y no se la pierda, mi hijo.